Todo esto venía, porque, bueno, te estaba justificando que juega en esta, ¿no? Esta es precipitada y esta, al defender de 4 y F2, amenaza que abre F5. Entonces hacen esta. Bueno, ahora, todo esto que hemos visto tan largo era para que quedara claro que esto es bueno para el negro. Tanto en la versión que decías tú de comer, como en la que he dicho yo de comer, en F7. En G6 todo acaba mejor para el negro, tanto que hay en G5 no. Entonces juega en esta. Tenía el álcool atacado, por supuesto, se saca algo calmo, ¿no? Y quitarlo después de tiempo totalmente y quitarle la razón al negro. Un poco, si lo quitan, siempre sucede lo mismo. Menos reacciones así. Con presión en el centro y capturando de torre. Cuando lo blanco pongo, ¿no? En general estas posiciones son muy cómodas para el negro. No, y además no tienes contrajuego. O sea, me tengo que tocar corriendo aquí en corto. Y aunque intentara jugar así, no llego. Sí. Está todo defendido. Gracias a que la torre queda bien, ¿no? De hecho, no me quedo ahí. Sí. Y luego viene esta, viene la otra. Es... Es...